Un nuevo video de un asalto a un conductor en la calle Sur 128 en la colonia XSF, en la delegación Álvaro Obregón, se dio a conocer en las redes sociales. En el video se observa como dos personas comienzan a asaltar al conductor de un vehículo color blanco. Uno de los ladrones, de gorra negra y sudadera blanca, se dirige al vehículo e intenta romper la ventanilla del lado del conductor, pero después de varios golpes con el codo, desiste. Mientras el otro hombre continúa robando al conductor, luego ambos se retiran tranquilamente del lugar. En la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX informaron que los ladrones que se dedican al robo a conductores han cambiado su forma de operar. Ya no asaltan en vías primarias, ahora lo hacen en calles de colonias con menos vigilancia, incluso cerca de sus domicilios, lo que dificulta su detención. Difunden video de asalto automovilista en Avenida Patriotismo En redes sociales circula un video del momento en que un automovilista es asaltado en Avenida Patriotismo, cerca de Circuito Interior. En la grabación se observa como un sujeto amaga al conductor de un vehículo blanco. Tras el robo, el presunto asaltante se aleja del lugar sin ser detenido. Difunden video de asalto en Restaurante de Portales en la colonia Portales, de la delegación Benito Juárez Dos sujetos armados asaltaron a varias personas que se encontraban en un restaurante. Los videos, difundidos a través de redes sociales, muestran a dos hombres que vestían sudaderas de color oscuro, pantalón de mezclilla y gorras, quienes despojaron de dinero y teléfonos celulares a los comensales. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, informó que reforzó la seguridad en la zona Entérate, captan asalto en tiempo real en la colonia Escandón con información de Arturo Sierras